¡Ahí! ¡Vaya tan rica cumbia pa' mi gente! ¡Aquí estamos! ¡Con Candela! ¡Los Mander Juan! ¡Y los El Río! ¡Para el mundo entero! ¡Para el mundo entero! ¡Poruelce! ¡Ángel Flores! ¡Y ese piano! ¡Riquísimo! ¡Cumbia! ¡Ahí! Como las aves ingratas lejan su nido Hace un día de verano me abandonaste Lloré, lloré con mi niño como un cobarde Con tus besos y tus caricias fui muy dicho Cervezas y cigarrillos serán mis amigos Las noches y tus recuerdos serán mis dolores Y en esta copa que brindo disipo mis penas Con el humo de cigarrillos se va tu recuerdo Tormentos de días, tormentos de noches No hay paz en mi alma que no es sufrimiento Tormentos de día, tormentos de noches No hay paz en mi alma que no es sufrimiento ¡Vaya este rico mango! ¡Mango sabroso! ¡Hey! 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 Como las aves ingratas dejaron su nido A sus días de verano me abandonaste Lloré, lloré como un niño, como un cobarde Con tus besos y tus caricias fui muy dichoso Cervezas y cigarrillos serán mis amigos La noche sin tu recuerdo serán mis tormentos En esta copa que el mundo disimpo mis penas En el humo del cigarrillo serán tus recuerdos Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que no hay sufrimiento Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que no hay sufrimiento Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que no hay sufrimiento Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que no hay sufrimiento Y una tormenta de amor, que no hay sufrimiento Y una tormenta de sabor, a puro corazón Son, 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 son cadenas Y los ejércitos, pa' que nos sepan Salud ¡Hasta más! No hay paz en mi alma, que no hay sufrimiento